Hola a todos, bienvenidos al módulo 5 de ayudas a la investigación nacionales e internacionales. En esta lección vamos a hablar del tipo de financiación externa pública conocida como micromecenazgo o crowdfunding. El significado de micromecenazgo es financiación colectiva, es decir, aquellas personas que te conocen, que creen en ti o que se sienten atraídas por tu proyecto de investigación colaboran con pequeñas aportaciones económicas. ¿En qué consiste el micromecenazgo? Pues consiste en la difusión por parte del investigador de su proyecto de investigación por medio de plataformas que están ubicadas en internet, lo que nos permite atraer a un gran número de personas que se puedan interesar en nuestro proyecto con unos presupuestos muy bajos. La Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECID, ha creado la plataforma Precipita como un punto de encuentro entre los investigadores y aquellas personas que están interesadas en la ciencia. Esta plataforma pasa un control muy exhaustivo de todos aquellos proyectos de investigación que se presentan para controlar su veracidad e idoneidad. La aportación mínima que podemos realizar a estos proyectos es de 5 euros y a cambio vamos a obtener una pequeña gratificación por nuestra aportación y estas aportaciones tienen además beneficios fiscales. Además, esta plataforma se compromete a que si en el periodo mínimo establecido de 90 días para obtener un mínimo de financiación no se consigue, nos devuelven íntegramente el importe que hemos donado. Además de esta plataforma, a nivel nacional existen otras muchas plataformas. Vamos a centrarnos en unas cuantas de ellas. Existe la plataforma MassScience, es una plataforma nacional que se basa en obtener financiación para proyectos científicos y tecnológicos. Tienen presencia en redes sociales y además tienen una revista y un blog. Está la plataforma Verkami, quizás sea la plataforma más conocida a nivel estatal y es una plataforma para proyectos creativos. Están todos aquellos proyectos relacionados con la música, con la pintura, con el desarrollo de videojuegos o con la escultura. Existe también la plataforma Lánzanos, es una plataforma nacional que se puso en marcha en el año 2010 que acepta todo tipo de proyectos sin importar si son producto o servicio. También tienen presencia en redes sociales. Y por último está la plataforma Goteo, es una plataforma que se centra en el mercado español y sudamericano y su principal característica es que se centra en subvencionar proyectos relacionados con causas solidarias y sociales. A nivel internacional existen también infinidad de plataformas. Hemos seleccionado unas cuantas. Ulule es la plataforma líder a nivel europeo para proyectos de investigación de todo tipo. Microraisa, otra plataforma que tenemos a nivel internacional que se centra en financiar proyectos de investigación y científico-tecnológicos. La plataforma RacketHub, que acepta cualquier tipo de proyecto. La plataforma Innovacrazy, es una plataforma americana, californiana, para más datos, que acepta proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Superior a Ideas, es una plataforma del estado de Michigan que se centra en obtener financiación para todos los investigadores de este estado para financiar sus proyectos de investigación. Una de las plataformas más conocidas a nivel internacional es la Cancer Research UK, es una plataforma inglesa que se centra en financiar proyectos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Gracias a esta plataforma se han conseguido descubrir más de 50 nuevos medicamentos que en este momento están en fase de ensayo clínico. Y por último hemos dejado la plataforma más conocida a nivel internacional, que es la plataforma Quick Starter. Es una plataforma que financia proyectos creativos. Empezó en el año 2009 y han participado ya más de 15 millones de personas en más de 150.000 proyectos distintos. Y hasta aquí la lección de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.